¿Qué tal mi gente de Superboxeo? Y bueno, el día de hoy cumplieron con el pesaje acordado los boxeadores Ever Bravo y Julio César Chávez Jr. El primero en subir a la balanza a pesarse fue el colombiano Ever Bravo, quien pesó 173 libras. El segundo en subirse es el hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr., quien a la primera pesó 175.2 libras. Volvió a subirse a la balanza y esta vez sí pesó 175 libras. Como ya saben, esta pelea la tendremos mañana. El mexicano Julio César Chávez Jr. busca recuperar su carrera. Viene de dos años de inactividad y enfrentará a este colombiano, que es un boxeador de categoría menor. En lo que podemos ver, este boxeador debe ser una pelea fácil, aunque es una pelea de regreso de inactividad de dos años, pero debe ser una pelea fácil para Julio César Chávez Jr. En los pasados meses, hace unos cuantos meses, este boxeador peleó contra el peleador Alfredo el Perro Angulo y Alfredo el Perro Angulo lo derrotó en dos rounds por knockout. El mismo Alfredo el Perro Angulo que Julio César Chávez Jr. planea enfrentar más adelante en el año. Esta pelea será transmitida por los canales TV Azteca y Combat Space. La pelea será la estelar mañana. Y para los que se preguntan cuál es la calidad del colombiano, aquí la vamos a ver. Como pueden ver, el peleador Ever Bravo tiene un récord de 25 peleas ganadas, 19 de ellas por knockout, 10 derrotas. Y esas 10 derrotas ha sido noqueado 9 veces, o sea que ha sido noqueado en la gran mayoría de sus derrotas y un empate. Pero vamos a ver la mayoría de sus peleas. Como pueden ver acá, Alfredo el Perro Angulo le ganó porque yo, antes de eso, perdió. Y antes de eso también perdió, o sea, su última pelea fue contra Luis González. Un peleador de solo una pelea y esa única era una derrota. En eso me baso al decir que esta tiene que ser una pelea fácil para Julio César Chávez Jr. Si nos vamos a ver, Julio César Chávez Jr. es un peleador de 50 victorias, 32 knockouts, 3 perdidas y una sola de ellas por knockout. Y un empate. Si nos damos cuenta y si recordamos, Julio César Chávez Jr. fue campeón mediano y ha enfrentado gente de la talla de Andrés Fonfara, de Canelo, de Brian Vera, de Sergio Martínez. Le ganó a Andy Lee en su momento al Veneno Rubio, a Peter Manfredo y a Sebastián Esbic. Todos estos yo lo considero superior al colombiano. Así que por eso entiendo que el día de mañana, Julio César Chávez Jr. debe ganar por knockout. Estaremos mañana aquí informándoles el post pelea. Y ya saben, nos despedimos. Mañana les informaré qué pasó. Me quedo con Chávez Jr. por knockout. Me quedo con Chávez Jr.